Y vengase a la venta de carros, diciembre, bonito mes para venir a Ciudad Juárez y se lleve su auto, hay una gran variedad de coches, visite Ciudad Juárez, vengase se va a llevar un buen vehículo, como esta camionetota que está aquí, vea, para el trabajo, Super Duty 250, bastantes, bastantes vehículos para escoger, a precios cómodos, la curva Ciudad Juárez. Bueno, pues ya saben, están invitados muy cordialmente a que vengan a la venta de carros, diciembre, muy buen mes, para que te lleves tu auto como tú lo quieras, hay de todo, nos estamos viendo, pásenla bien, bye.